Están preparando quizás el día del youtuber y quizás el día del youtuber van a estar ellas esperándonos ahí en la asamblea, quizás salen en las fotografías de ellas. Mira, y aquí le tengo que hacer una pregunta a Josué, yo no sabía que estaba en El Salvador en este momento. Sí, sí. Mira, y sinceramente, sinceramente, porque viendo el panorama y viendo que no somos bien recibidos, no te sentías así como que te pueden armar algo. Fíjate que ya, de hecho, ya me dijeron algo así, me han mandado mensajes, me han dicho algo así. Pero de así, regulares, o ya de alguien que realmente vos puedes decir si lo puede hacer. Mira, son bots, o sea, son bots que mandan, gente que mandan a decir cosas, ¿verdad? Pero yo la verdad que no tengo temor de que vayan a venir a armarme algo. Pero simple y sencillamente yo digo, vaya, una de las cosas es de que yo he entrado no con nacionalidad salvadoreña, entonces creo que estén un poco de... Y en la cara de frijolero, ¿crees que te la vas a quitar? No, no, pero... Apóndele bien. No, lo que pasa es que... Oye, Tevo, para él y por Bayunco va para adentro más tiempo. Pero fíjate que yo también me puse a pensar en eso, porque yo de repente, yo la última vez ya entré con otro pasaporte, entonces, este, vos sabés de que... Oye, el gallego, vos... Ajá, vos sabés de que, vos sabés de que ya entraría como en un conflicto internacional, ¿me entendés? O sea, no es... No, no, mira, es otra cosa. Aquel día que entré, aquel día que entré, estaban dos policías haciendo entradas, a la salida del avión, a la salida del túnel del avión, pero estaban esperando a alguien que venía adelante de mí, en la línea de mí. Entonces, cabal, el chamaco dijo, no, esperándole a él, estamos, porque está viendo la fotografía de Estado. Se te fue el color, hijo. Se me fue. Se me engrifaron los pelos, men. Madre, qué hondo. Sí, no, y bueno, no he visto mayor cosa. He ido a algunos lugares de gobierno que hacía trámites y todo, y no he tenido ningún problema o algo así, ¿verdad? O sea, yo no soy muy conocido, entonces, lógicamente, no me va a ver, no van a ver nada. Pero creería yo que fuese el peor error que se cometiera también de parte de ellos. Sí, sí, claro.